Listo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Red Gold, el episodio 106. Ya estamos acercando la temporada de la NFL, pero mientras tanto hay muchos deportes y mucha actividad deportiva. Ya se acabó Wimbledon, ya viene la pretemporada de la NFL, empieza el Mundial Femenil el jueves, ya empieza el Mundial Femenil, lo cual yo lo voy a ver porque desde hace como dos mundiales sigo el Mundial Femenil, se va a poner muy bueno, y aquí pues tenemos una gran invitada que es nuestro tercer episodio, que hemos tenido la suerte de congeniar, porque tenemos muchos temas en común. Nuestra amiga Laura, bienvenida, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal a todos los que nos estén escuchando aquí presentes? A ti, Jorge, muchas gracias por la invitación de nuevo, y pues sí, arrancando con todo, que ya se terminó Wimbledon, ya se viene la NFL, otra temporadita más, que verdad, qué ansiosa, ya estoy para que ya terminaran las vacaciones y a empezar con todo. Sí, por fin, y este episodio se me ocurrió porque en el episodio pasado que tuvimos después de WrestleMania, yo le comentaba a Laura que sí cuáles eran los eventos deportivos que más seguían, y me decían, no, pues sigo el béisbol, sigo la NFL, y me dijo, a mí me gusta mucho Wimbledon, decía, es el torneo que más me gusta porque desde pequeña yo sigo el tenis, entonces se me ocurrió, dije, pues la voy a buscar después de Wimbledon, ojalá que me acepte la invitación, y afortunadamente pues estamos acá para seguir platicando el deporte, de esta locura, porque nos metemos al modo enfermo, y para empezar, el primer tema de la noche, pues obviamente, pues es Wimbledon, quiero que me des tu análisis del torneo, ¿qué te parece el torneo? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿fue sorpresivo para ti? Si lo definieras en una palabra, ¿cuál sería? Dame tu análisis. ¿Qué te parece el torneo? Bueno, sí, totalmente, pues sí, el torneo estuvo, como te digo, Wimbledon es mi favorito, mi torneo favorito, me encanta ver a los jugadores en la cancha de césped, que para mí, pues, como para todos, es la catedral del tenis Wimbledon, y estuvo muy bien, la verdad es que me encantó este Wimbledon, hubieron muchas sorpresas increíbles, una de ellas, que fue este estadounidense Christopher L. Banks, que estaba como preclasificado, si mal no recuerdo, y pues hizo un torneo genial, este, su primer, su primer enfrentamiento, pues fue algo normal, pero su segundo fue contra Cameron Norrie, uno de los, este, británicos favoritos después de Andy Murray, que pues ahí anda todavía, gracias a Dios, pero, pero pues es el próximo británico que está ahí en el top ten, si no estoy mal, es número doce, número trece, creo yo, pero, pero fue increíble que le ganara a Cameron Norrie, luego pasó a ganándole a Tsitsipas, que es del top cinco, que bajó lamentablemente, porque también hubieron muchas sorpresas, muchas cosas que uno dice, wow, qué pasó ahí, y luego que se enfrentó a Daniel Mesvedev, que fue un gran partido, ahí perdió, que fue en cuartos de final, que perdió, pero dio un gran torteo, siendo su primer Wimbledon, y la verdad es que me impresionó mucho este chico de estadounidense, L. Banks, L. Banks, sí, exactamente, que me impresionó, y esa fue una de mis cosas favoritas. Este, me encantó los dos campeones que tenemos, que ya fueron coronados los dos campeones, este, este fin de semana que pasó, que fue primero la femenina, este, Marqueta Bondursova, que estuvo increíble, lamentablemente, pues, Osval, que era la segunda finalista, no logró el título por segundo año consecutivo, porque el año pasado también lo había perdido, ahí, pues, se sintió la emoción de ella, de espera, pues, algún día volver aquí y poder ganarlo, y sí, fue, fue un buen partido, la verdad, esperaba un poquito más, pero fue bueno. Y, por supuesto, la final de, de, del varones, ¿no? Fue una final increíble, espectacular, yo, yo estaba así como que, ay, me como las uñas, porque estaba increíble ese partido. Eh, Novak Djokovic, que, pues, quería ahí alcanzar, alcanzar ese octavo título, empatar contra su gran majestad, Roger Pedrer, quería llegar a tener ese gran slam, que es ganar los cuatro torneos, ya había ganado en la Australia, ya había ganado Roland Garros, y, pues, estaba esperando ganar el Wimbledon, y, lamentablemente, no fue así. Ganó Carlitos Alcaraz, el español de veinte años, que logró conseguir su segundo gran slam, que el primero fue, este, Roland Garros, y luego ahorita Wimbledon, este, la verdad es que sí, impresionante, ese chico me impresionó un montón lo que hizo en este torneo, hizo muchos tiros fabulosos, drop shots, que yo decía, este se está arriesgando mucho con esos drop shots, yo decía, se lo alcanza, se lo va a comer Novak, y no, le salió genial, o sea, arriesgando y ganando, y como dice el dicho por ahí, el que no arriesga, no gana, él arriesgó, hizo lo que tenía que hacer, y logró tener ese título que es Wimbledon, que era uno de los que quería ganar, uno de sus favoritos, y la verdad fue espectacular. Otra de las cosas increíbles que me pareció fue el inicio del torneo, ¿no? Que se tuvo a su majestad, Roger Federer, estuvo ahí en ese primer partido de Andy Murray, se tuvo ahí en el palco real, ahí con la princesa de Gales, Kate Middleton, que a mí me encantó ver ahí a Roger Federer, emocionando ya como un espectador más, ya no ya no nuestro tenista, nuestro número uno, el gran maestro, la verdad es que sí, se sienten muchas emociones encontradas, porque para mí el tenis es increíble gracias a Roger Federer, y no tenerlo de nuevo en las conchas, sí, me hace mucha falta no tener a Roger Federer. Andy Murray lo vimos como dije anteriormente, lo vimos ahí, este, haciendo pues tratar de hacer otro Wimbledon más, ya que es su casa, ¿no? Wimbledon es la cancha de su casa de Inglaterra, lamentablemente pues no logró pasar más allá, tuvo un gran partido contra Tsipas, que fue otro que estaba lidiando, jugando toda una semana seguida, no tuvo este descansos, Tsipas estuvo jugando toda la primera semana, porque tuvimos lluvia en Wimbledon, se tuvo todo un día de lluvia, y eso atrasó los partidos, entonces fue otra de las cosas que me impresionó, cómo Tsipas estuvo aguantando y llegando a partidos de cinco sets, que sería fabuloso, pero lamentablemente pues ya no llegó, octavos fue su último, su último momento ahí, que todavía estaba jugando dobles con su hermano, y ahí sí se quedó en primera ronda, pero fue increíble ver cómo tenía ahí esas agallas de Tsipas de seguir, porque no descansó ninguna semana, todas las semanas estuvo ahí, dale que dale que dale. Este, también me gustó este, ¿qué te digo? Novak Djokovic, que era el gran favorito de todos, el mío, ¿no? Yo la verdad, muy feliz por Carlitos Alcaraz, pero todo el mundo estaba esperando, ¿no? Y estaba dando un buen Wimbledon, lo que se esperaba, pero pues le llevó un gran jugador como Carlos Alcaraz, también me impresionó lo que pasó con Esverev, que sí estaba, estaba tratando de dar un buen partido, pero sí se fue muy rápido, igual que otro de los que se fue rápido, y que también me impresionó que se fuera muy rápido, porque se fue en segunda ronda, fue Gasper Luz, que es uno de los primeros, este, del top ten, que en realidad bajó, porque estaban en cuatro, y bajó al número ocho, y que se actualizó, este, el lunes, que se actualizó el ATP, todo el ranking, bajó del cuatro al ocho, y sí, se fue en esa segunda ronda, que sí me impresionó que Gasper Luz fuera tan rápido. De la rama femenina, pues, desde que se me fue mi María Sharapova, que era mi máxima favorita, pues me ha costado encontrar, si a alguien hay mucho talento también, en la rama femenina, por ejemplo, Iga, que era la campeona defensora, y no estuvo, pues, así como que, no logró obtenerse, perdió contra Espitolina, que también otra que estaba dando un buen Wimbledon, pero pues, hubo muchas controversias por ese, esa controversia de no saludar a los rusos y los rusos, que, pues, ni modo, ¿no? Las controversias se entienden, pero hay a veces que tú causas esas controversias y dices, mejor no, o sea, dejarlo de atrás, ¿no? Y si ya se sabe, pues, ¿por qué insistir, ¿no? Me gustó mucho también que Victoria Zarenka, que es una de también de las que me ha gustado mucho y anteriormente, pues, iba siendo una de las favoritas, pero que sigue tratando de mantenerse ahí con vida, a pesar de que ya ha pasado tiempo y hay mejores, este, tenistas en el circuito, pues, Venus William, que volvió, lamentablemente, pues, perdió en primera ronda, pero estuvo ahí, este, las, las dos finalistas que llegaron, que estuvieron fabulosos, pero déjame decirte que ese final de Nova Djokovic contra Carlos Alcaraz fue el mejor partido, y estuvo mucho mejor las finales que las semis, porque sí esperaba más de las semifinales, esperaba muchísimo más, y no sé, lo que puedo decir es que estuvo fabuloso, para mí, Wimbledon estuvo increíble y sus dos campeones realmente merecedores. ¿Tú esperabas que Alcaraz fuera el campeón o no? ¿Perdón? ¿Tú esperabas que Carlos Alcaraz fuera el campeón? Estaban tus proyecciones que puede ser que, porque en Roland Garros, pues, perdió con Djokovic en semifinales por, porque se empezó a calambrar, y era un enigma, y Djokovic, la fortaleza de Nova, que es que mentalmente es muy fuerte, es muy difícil que le ganes ahorita, y cuando yo vi la final, dije, no le va a pasar lo mismo que en Roland, porque, pues, el otro tiene la ventaja que es muy joven, entonces, juega a full, y Djokovic, pues, tiene 36 años, entonces, la disparidad de edad, pues, iba a influir, y le plantó pelea Alcaraz, y cuando supe que ganó, a mí me sorprendió, la verdad, yo no pensé que fuera a ganar, dije, pero qué bueno que ganó, porque fue el primer tenista desde, desde Morra, desde Nadal, desde Djokovic, y de Federer, que ganó Wimbledon, uno nuevo, entró al club, entonces, pero, pues, tú esperabas al principio, estaban tus proyecciones que Alcaraz pudiera ganar el torneo, ¿no? Fíjate que no, desde un principio dije, ah, y otra vez va a ganar Djokovic, pero yo cruzando dedos, por favor, que alguien proteja ese, ese récord de mi Roger Federer, que alguien proteja esos ocho, por favor, por favor, que alguien tenga, no, la verdad es que no lo tenía completado al principio, pero cuando estaba viendo los partidos de Carlos Alcaraz, yo decía, este va a llegar a la final, este tiene posibilidad de llegar a la final, incluso hasta con mi papá, las semis, que iba con Mesbedez, él decía, va a ganar Mesbedez, va a ganar él, va a ganar, y yo decía, no, no, yo no creo, yo digo que Carlos va a llegar a la final, va a llegar, que lo gane, va a estar complicado, pero vi esas semis con Daniel Mesbedez y dije, este chico tiene la oportunidad de ganarle a Novak, porque yo sabía, va a llegar Novak a la final, sí o sí, podía haber tenido esperanzas de que Sinner fuera, porque se enfrentó a él en las semis, pero como dije, para mí las semifinales dejaron mucho que desear, esperaba mucho más de Sinner, porque estaba dando un muy buen tenis en todo el torneo, pero llegó a la semifinal contra Novak Djokovic y no era él, no era Sinner, no era el Sinner que estábamos viendo, entonces yo decía, bueno, tal vez Sinner le da la sorpresa, pero no le dio sorpresa de nada, Sinner se quedó literalmente, entonces dije, bueno, después de haber visto esas dos semifinales, la de Carlos y la de Novak, yo dije, Carlos tiene oportunidad. Si el chico, si el chico no deja que la mentalidad de Novak se le meta a la cabeza, tiene posibilidades de ganar. Cuando yo vi ese primer set, dije, ah, ya, ya, de seguro ya va a ganar Novak. Viene ese segundo set, que estuvo realmente reñido porque se fueron al tiebreak y viendo todos esos puntos que hacía Carlos, yo decía, bueno, aquí es donde él tiene que concentrarse al máximo y no dejar que se le vaya, que se le vaya y que se le mete la cabeza a Novak de alguna otra forma. Gana ese segundo set. Llega ese tercer set y digo, ya, lo ganó. Y lo ganó así, yo dije, ya tiene, porque ya Novak Djokovic ya estaba enojado, ya, ya se sentía, ya sentía la frustración y cuando sentía la frustración empezó a hacer todos esos errores no forzados, haciendo tiros que no debía hacer. Entonces, ya ahí Carlos tenía la oportunidad de ganarle y de no dejar que se le metiera a la cabeza. Pero llegó otra vez, Novak intentó buscar la manera de meterse a la cabeza a Carlos. Entonces, ahí es cuando uno llega al cuarto set y entonces lo gana, lo gana Novak. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, trata de seguir concentrado, de seguir tranquilo y lo que le falló a Novak es que ya estaba enfurecido. Y lo peor de todo es que tuvo esa pequeña controversia de darle a la raqueta a la par de la red y ahí pues pudo haberse lastimado la muñeca. Yo creo que tal vez sí se lastimó la muñeca por hacer ese golpe contra la raqueta que la rompió y que creo que espero que sí le hayan dado el boring. No me percaté si le dieron, pero sí se lo tuvieron que haber dado porque ya en reglas está de que no puedes romper una raqueta de tenis a pesar de que estés frustrado. Entonces, yo dije, no, aquí Carlos tiene que aprovechar, tiene que aprovechar esa frustración que ya tiene Nole, que ya de verdad dice, puchis, ya este muchachito me va a vencer y está tan apurado Novak que eso fue lo que lo desconcentró a él porque ya veía que Carlos ya lo tenía dominado y de la frustración tanto, entonces ya no le quedó ese que yo veo a veces que Novak hace mucho eso de tratar de enfriar un poco el partido y es ir al baño y tardarse y eso pasó al término del cuarto set o al término del tercer set si no estoy mal. Y por eso tuvo la ventaja de ganar el cuarto. Entonces ahí es cuando yo decía, bueno, el Carlos tiene que tratar de que Novak no se le meta la cabeza, de que pueda ganar los tiros que tengan que hacer, servir bien el partido, servir su servicio, quedarse con el servicio, no dejar que le quiebre y logró eso, logró quedarse con su servicio, logró quebrar el servicio de Novak, que Novak también estaba, que ya no podía porque incluso estaba teniendo dobles faltas, no podía con el servicio, a veces sí, Carlos había tenido un montón de ises ya en el primer y el segundo set y a Novak le estaba costando servir porque ya la frustración ya se le sentía, ya se le veía a Novak Djokovic totalmente frustrado y esa frustración fue lo que lo dominó a él y por eso siento yo que Carlos tuvo la oportunidad de no dejar que se le metiera la cabeza porque ese es un juego a veces mental, el tenis también es muy mental, no hay que dejar que tu rival se te meta la cabeza cuando está frustrado porque la frustración a veces te puedes concentrar, el rival puede decir, bueno, si me desconcentro, si me pongo enojado, tal vez mi rival se ponga así como que ya gané o ya tengo una esperanza. Entonces lo que ahí Carlos me gustó es que trató de mantener la calma y poder seguir y logró hacerlo. Le quebró en ese quinto set, mantuvo su servicio a pesar de que tuvo un par de momentos en donde ya casi que le quebrara o como en ese tercer set que hubo un game que duró 26 minutos porque no había manera de que le quebrara el servicio a Novak Djokovic y finalmente lo logró después de 26 minutos que fue un game impresionante, puntos espectaculares que fue uno de mis momentos favoritos de esta final y la verdad es que fue impresionante y por eso te digo, creo que a veces tu rival busca la manera de poder meterse en tu cabeza y esa es una de las cosas que hace el tenis, que hay que evitar que tu rival se meta en la cabeza y por suerte Alcaraz logró. Y es diferente jugar a cancha de césped, a esta pista de arcilla que la arcilla es demasiado rápida, entonces es diferente y creo que Carlos pudo dominar el juego en césped y por eso ganó, ese es su primer gran, ese es su primer Wimbledon que pues era un sueño para él, lo dijo en la entrevista, que deseaba ganar Wimbledon que había visto a Novak desde chiquito, que había visto a Roger, entonces fue impresionante que haya ganado y como te dije, merecido los dos campeones que ganaron porque hicieron un buen Wimbledon ambas partes, tanto la femenina como la masculina. Entonces el juego que más te gustó de todo el torneo fue la final. Sí, definitivamente, los games que hicieron cada uno de Novak, porque también Novak tuvo puntos espectaculares que dices, por algo es Novak Djokovic, por algo es uno de los mejores, el que tiene más grandes slams, el que tiene más torneos ganados, dices wow, pero tuvo pues tiros impresionantes, pero Carlos también deslumbró, deslumbró y sobre todo mis partes favoritas fueron esos dropshops que él lograba hacer y Novak no logró llegar, entonces estuvo fabuloso, sí, definitivamente esa final estuvo impresionante. Sí, la verdad, porque pues la juventud de Alcaraz, pues lo sacó adelante, pues como tú dices, no caer en esas trampas mentales que tiene que soltar un tenista y más en la final con el estrés, porque quieras o no, pues sí, y mantener la concentración tanto tiempo, y pues tú no sabes cuando llegas a la final si vas a regresar, pues entonces lo tenía que tomar el chico la oportunidad, y qué bueno que ganó, no, yo cuando va Djokovic yo tengo mis mis sentimientos en contra, yo reconozco que es un pedazo de tenista, la verdad, todo lo que han hecho en esta época monopolizadora de cuatro tenistas que sobrepasaron una generación que ahorita lo veo difícil con la nueva generación que llena el espacio, pues eso el tiempo lo dirá, entonces ver que se le puso, se le puso al tiro, se le puso Alcaraz a Djokovic, para mí me sorprendió mucho y casi, casi, casi que tiene el mismo estilo de Nadal, pues muy físico, o sea que no se guarda nada, y vamos a ver con el tiempo si va a llegar Alcaraz a hacer lo que logró Nadal, o tú cómo ves que Alcaraz va en ese camino, o todavía le falta aprender unas cositas para llegar a lo que logró Rafael Nadal. Mira, creo que tiene las posibilidades, creo que sí, sí, sí sigue manteniendo ese juego que mantuvo ahorita en Wimbledon, esa capacidad de poder jugarle bien a sus rivales, porque lo hizo en todo el torneo, él pudo dominar con todos sus rivales, si sigue manteniendo ese nivel y tratar de que no se le suba tanto, porque eso también es otra cosa que le afecta a muchos de los que ganan unos grandes o le ganan a los mejores, como lo era con Nadal, con Novak, con Roger, incluso contra Andy Murray, entonces a veces lo pierdes, ¿no? Porque le ha pasado, Chichipas ha tenido problemas y es buen tenista, aquí es Beret, es otro que me encanta mucho el juego de tenis de él, pero a veces se frustra tanto que eso también se cae, se cae literalmente, es Beret porque siento que él también tiene muchísimo talento, pero a veces hace rabietas que lo dominan y prácticamente pues pierde los partidos y tiene el talento, tiene el talento, entonces si Carlos Alcaraz logra mantener ese nivel, ese juego, porque el juego fue espectacular lo que hizo Wimbledon, yo jamás me había esperado que este chico hiciera lo que hizo en esa final, esos tiros, esos puntos, esos dropshops, que yo dije, qué guau, cómo lo hizo, qué, o sea, entiendo que sí, la juventud, como tú dices, ¿no? Él es joven, 20 años, todavía, mira, todavía le queda mucho tiempo, yo siento que todavía le faltan algunas cosas más que aprender, pero puede tener la posibilidad y quién sabe, tal vez está llegando con todo y nos sorprenda y gane el US Open, que es el último torneo del año, habría que esperar a ver qué tal, ya sabemos, ¿no? Pistadura, este Novak es uno de los mejores en la pistadura, entonces habría que ver si Carlos Alcaraz se pone con todo y logra conseguir un tercer gran slam y el segundo del año, a ver qué tal, pero tiene posibilidades, la cosa es que siga adelante y que se mantenga en ese nivel y que no baje ese ritmo y tampoco, pues, que se le suba tanto a la cabeza el ya haber conseguido dos grandes slams, porque eso también puede afectar y le afecta a muchos, hay pocas personas como Roger Federer, Andy Murray y Rafael Nadal, que han logrado ese objetivo de ganar todos los grandes slams, ¿no? Y en cambio hay otros que han querido ganar todos y no han podido, solo han podido uno o dos, entonces esperemos que Alcaraz logre mantener su nivel de juego porque tiene las habilidades y las posibilidades de llegar a ser uno de los mejores en estos futuros que se vienen, ¿no? Ya ese futuro de los tres grandes, pues ya se nos está acabando, ya solo queda un grande, nada, pues esperemos que logre jugar el próximo año, que yo creo que él espera poder jugar en las Olimpiadas, que va a ser en París, que va a ser en su pista, en su cancha, que él es el maestro en Roland Garros, en la pista de Arcilla, entonces yo creo que eso es lo que está esperando Rafa Nadal, poder jugar un último juego y qué mejor que los Juegos Olímpicos, pero sí ya esos tres grandes ya se nos están yendo y ya viene el futuro y Carlos Alcaraz es uno de esos que ya es el futuro, el futuro del tenis. Sí, porque no esperábamos que llegara un chico a revolucionar, pues porque es como la NFL con Brady, se retiró Brady y el nivel de desintoxicación, como que fueron muchos años en que una figura fuera tan dominante su deporte y ahorita lo vemos con Fer en su momento, luego llegó Nadal y ahorita con Djokovic, pues de vez en cuando Andy Murray andaba dando pelea, pero ahora que llega la nueva generación, pues vamos a ver si llenan los zapatos, unos dicen que no, pues uno nunca sabe, pues el tiempo lo dirá con los torneos, con los años y hay un factor muy fundamental en ellos que el factor mental, pues tú nunca veías, por ejemplo, anda leyendo un artículo de lo que tú comentabas de que el nueva Djokovic se enoja mucho y por ejemplo, Roger Federer no le pasaba eso y Nadal nunca quebró una raqueta, nunca y eso es muy difícil porque Nadal, las frustraciones que vive un jugador y más en el tenis que estás tú solo, no puedes ni hablar con ni con el entrenador porque está prohibido, entonces eres tú contra todos, entonces jugar esos partidos a full con la presión y no, así está difícil, lo que hizo Alcaraz el pasado domingo, son de esos juegos que me emocionan la verdad, como hace quince años fue el juego de Fer contra Nadal, que yo odié a Nadal, lo odié porque yo quería que ganara a Fer, pero la verdad ahorita que lo ves pasando el tiempo valoras lo que hizo Nadal y lo admiras pues no es fácil llegar pues, no es fácil llegar a a esos niveles de del tenis, lo vemos muy fácil en la lo vamos a la tenis, pero el entrenamiento, la soledad y muchos factores pues que llegan ahí, por ejemplo, todo el mundo odia a Novak, ahorita ese es el chico malo, bueno porque él también quiso pues también, pero hay que reconocer que es un pedazo de tenis, es un fuera de serie la verdad. Totalmente, totalmente, Novak a pesar de unas cuantas, porque yo también tengo sentimientos encontrados, digo yo, Roger es Roger, él siempre ha sido mi favorito, él fue el segundo que yo vi que me gustó porque el primero que yo empecé a ver fue Amarat Zapin, fue el primer tenista que yo empecé a ver cuando veía el tenis y luego vino Roger Federer y dije, wow, qué joya, qué atleta y me enamoré, me enamoré del juego de Roger Federer y para mí él es mi tenista, el mejor de todos y por el momento yo no creo que nadie pueda llegar a ser amado, llamado su majestad como lo es Roger Federer, que ese es su apodo, su majestad Roger Federer y siento que nadie va a llegar a ese niventivo, es cierto, él no tiene los grandes títulos, no tiene los más máximos, gran slam y todo, pero era una joya verlo jugar, era una, una, ay, es que yo, yo sí, amaba a Roger y me dolió mucho cuando anunció su, 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 su retiro y ya no verlo y cuando te digo, lo vi en ese primer partido de la, en la, en la cancha central para ver a Andy Murray y decir, ah, lo tienes ahí como espectador, no lo tienes dentro de la cancha, ¿qué haces ahí, Roger? No es tu lugar, pero, pero se entiende, Nadal, pues sí, también es otro que sí he tenido mis sentimientos encontrados, pero sí, acepto que el señor ha hecho grandes y maravillosas cosas y para mí es el mejor en arcilla y sí, aunque me duela, acepto que Nadal es el mejor en arcilla, a Novak, me ha gustado también su juego, pero poco a poco, no sé, siento que, que ha cambiado algo en él, que ya no, ya no, ya no puedo disfrutar verlo jugar porque no sé, no sé qué pasó ahí. Andy Murray me ha gustado, me ha gustado mucho, me dolió que le quitara, pues, la oportunidad de ganar a Roger Fever en más en Wimbledon, pero me gustó que ganara, la verdad es que a pesar de que perdió a Roger, ayer celebré la victoria de Andy Murray porque lo hizo muy bien, celebré esa, esa, esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, que también lo hizo fabuloso, o sea, Andy Murray es otro que me ha gustado, entonces estos cuatro han tenido sus momentos, han tenido sus glorias y sabemos que Novak Djokovic, pues, lo tiene todo y para muchos, pues, es el mejor por todos los grandes slams que tienen y todos los torneos que tiene ganado, pero nadie, nadie será como como Roger Fever, para mí, nadie va a ser como Roger Fever. A ver, y si lo, si lo definas en una palabra Roger Fever, ¿cuál sería? ¿Cuál es su, 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 su punto distintivo de los demás? ¿Por qué su majestad, Roger? Por su tenacidad, por su resistencia física, porque era implacable, ¿por qué? Disciplina. 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 Creo que la disciplina de Roger Fever no se le vio a nadie, o sea, era, era tan delicado verlo jugar, o sea, era una belleza, o sea, a ver, es que te digo, no, es, la disciplina, creo yo, de Roger Fever fue lo que lo hace ser una joya, es ser su majestad, por esa gran disciplina que logró obtener, conseguir, y, y siempre ser caballero, porque siempre se le vio como un caballero, tanto dentro como fuera de la cancha, o sea, y, no te digo, o sea, yo enamorada de Roger Fever, pero de su pueblo fue genial, o sea, no puedo. No, yo también yo lo amo, entonces, espera algún día tenerlo en un live conmigo, algún día, algún día. Bueno, tú también, ¿qué haces live? A ver, si lo tuvieras en un live a Roger, ¿qué le preguntarías que hicieras? Una pregunta. Ay, no. ¿Qué le preguntarías a Roger? ¿Qué le preguntaría a Roger Fever? Ay, Dios, yo creo que le preguntaría... Híjole, fíjole, fíjole que primero, yo siento que no podría preguntarle nada por los nervios, porque me pondría... No te lo desmayes. No te lo desmayes. Totalmente. Pero la verdad, sí, este, sería fabuloso saber que, que, porque, no sé, yo sé que Wimbledon es su favorito, o sea, se le nota cuando siempre estaba en la catedral del tenis, pero sí me gustaría saber la razón de cuál es la diferencia de Wimbledon a los otros torneos, porque me gusta Wimbledon precisamente porque Roger tiene las ocho copas, o sea, son ocho las que tiene, y a él se le nota que es su casa, que para él la catedral del tenis es Wimbledon. Entonces, sí me gustaría saber para él cuál es la diferencia entre, entre Wimbledon con los otros, con los otros, como Australia, US Open, Roland Garros, cuál es la diferencia, qué es lo diferente que tiene Wimbledon a los otros tres torneos restantes. Pero fíjate, ¿cómo cada tenista batalló en sus grandes lans? Por ejemplo, Roger bateó mucho en Roland Garros, pero lo ganó una vez, Nadal batallaba como que pasar de la arcilla al césped, porque es muy corto el tiempo para algunos tenistas, es lo que comentaba Nova Djokovic en la conferencia de prensa de la final, de que dio el cara así como que no le costó trabajo la adaptación de la arcilla, que parece que es su especialidad al césped, que es muy difícil. Entonces, por ejemplo, Nadal ganó dos veces Wimbledon, Fer ganó una vez, entonces como que hay tenistas que batallan, pues no parece, pero uno de la cancha dura, no parece exactamente. Entonces, el único que más o menos ha ganado más veces los torneos pues ha sido Nova Djokovic, pero en esa pugna para ver quién es el mejor, porque a mí no me gusta decir que es el mejor de la historia, como que somos afortunados de vivir una etapa en que cuatro tenistas monopolizaron el deporte y creo que la atención, por ejemplo, yo veo tenis desde los noventas, entonces me tocó la época de Agassi, de Zampras, que no era lo mismo como lo es hoy en día, pues yo pienso que hoy el tenis a raíz de esos cuatro jugadores tomó como más relevancia, pues como que la gente, o tú como lo desde que tú ves tenis, ¿tú crees que la gente ve el tenis más hoy o antes? Yo creo que lo veía más a cuando estaban estos cuatro, Nadal, Roger, o sea, cuando estaba Roger y Nadal creo que lo miraban más ahí, y obviamente vino Nova Djokovic también, pero creo que ahorita, ahorita, no sé si hay tanta afición, tanta como lo había en esa época que te digo, o sea, tú mismo le acabas de decir, tener a Roger, tener a Nadal, a Novak, a Murray, o sea, ¿qué tiempos aquellos? Ya no tienes a Roger, ya tarde o temprano ya no vamos a tener a Nadal, Murray también está en esas porque pues pudo haberse retirado, pero por suerte regresó y está bien, y tenemos a Novak que ya pues todavía sigue, pero todavía le queda y ya solo sería él, no veo yo que la afición sea tanta como lo fue antes, este sí sabía de esas épocas de Pete, Sampras y André Agassi porque fue la época en que mi papá pues admiraba a estos tenistas, o como por ejemplo en la femenina, a Steffi Kraft, que era una de sus favoritas, luego vino Serena Williams, que fue la que dominó por completo la rama femenina, que es otra que yo digo sí, de la rama femenina, pues no tuve la oportunidad de ver a Steffi Kraft, pero mi papá me cuenta que sí, era una de las máximas, de las mejores, pero vino Serena Williams y yo si vi a Serena Williams no era mi favorita, pero sí, sí aclaro y sí reconozco que la mujer tiene un talento espectacular e increíble, y pues tal vez ahorita con el femenino ha costado mucho también en ese rollo de conseguir más audiencia, porque no están esas estrellas que te huy, que te hacen brincar, que te hacen pararte de la silla y decir, ¡Wow! Cómo lo está haciendo Roger, cómo lo está haciendo Nadal, cómo lo está haciendo Noma, cómo lo hace Andy Murray, no, sí hay atletas actualmente ahorita que te pueden dar eso, como lo vimos con Carlos Alcaraz ahorita, pues que te dio un espectacular Wimbledon, siento que hay talento, que sí lo hay, ese Chichipas tiene un talento increíble, hace un buen juego, igual que es Beret, también está Gasper Rude, o sea, sí hay gente, pero va a estar difícil que lleguen a ese nivel que veíamos cuando veíamos estos tres grandes, o sea, competir a cada rato, todos los torneos, no había manera en que no se toparan y que se encontraran e hicieran esos enfrentamientos fabulosos que pues ya cuesta, ¿no? Ya no es como en esos tiempos. Sí, porque ahorita estamos en el nivel de desintoxicación, pues como que a ver qué pasa en el futuro, a ver qué pasa con la nueva generación, algún jugador, además de Alcaraz, algún jugador que te haya sorprendido de Wimbledon, que le ves madera para liderar la nueva generación, además de Alcaraz, que te haya gustado el torneo. Mira, como te dije al principio, que me gusta, te digo, me gusta el juego de estos jugadores, que el de Tsitsipas y de Alexander Zverev, ambos son muy buenos, el griego Tsitsipas, que de verdad tiene un buen juego, y en este Wimbledon la primera semana se la echó jugando toda la semana, no tuvo ningún día de descanso porque la lluvia le afectó sus partidos, entonces estuvo jugando recorrido, jugó bien, dio un gran partido contra Andy Murray, que se vio espectacular, pero al final pues él ganó, no, le ganó a Andy Murray, este Alexander Zverev también es otro, yo siento que tiene las posibilidades, este chico que te dije, Christopher, que en realidad ni siquiera está en el top, apenas entró al número 31, este Elvac, el estadounidense, que fue su primer Wimbledon llegando a cuartos de final por primera vez, tiene 27 años, la verdad es que no lo había visto o no me acuerdo de haberlo visto, porque como cuando ves un torneo son tantos partidos que están al mismo tiempo que cuesta seguirle la corriente a todos los partidos, o sea, a pesar de que Wimbledon Star Plus tiene todas las canchas, y yo decía, voy a ver cómo está aquí, voy a ver cómo está acá, o sea, es un poco complicado seguirle ritmo a todos los partidos cuando están jugando todos, y en todas las canchas, que son muchas canchas, pero ver a este chico que lo vi por primera vez en Wimbledon, que no era proclasificado, hizo un juego espectacular, llegar a cuartos y ganarle a tres jugadores que son parte del top 10, como lo fue a Tsitsipas, como le fue a este Cabrón Nori, también le ganó a, no me acuerdo quién, también le ganó a, le ganó a un australiano también, entonces fue genial ver a este estadounidense, pero así como tú dices, este, alguien que tenga ese nivel de Carlos Alcaraz, Tsitsipas puede llegar a ese nivel, este, también Alexander Sverev, Sinner también, el italiano, que es otro, Berrettini, que también había dado un buen Wimbledon, pero pues cayó, no me acuerdo, en octavos creo yo, en cuartos fue que cayó Berrettini, que también estaba haciendo un buen, un buen juego, este, yo esperaba que David Goffin fuera otro que llegara a ese nivel, pero lamentablemente no ha llegado tan alto, claro, dio un buen Wimbledon y le fue muy bien, pero pues no ha llegado a todavía ese gran nivel que, que uno dice, esperemos tener ese nivel de los tres grandes que tuvimos, ¿no? También está Kyrgios, que es el australiano, que es muy bueno, es muy talentoso, tiene un servicio increíble, pero, pero, le domina, este, no sé, en mi opinión para mí, y si son fans los que escuchan aquí, de Nick Kyrgios, siento que le falta, falta de humildad, el señor es muy prepotente, siento yo, y eso, eso lo mata, eso lo queda para abajo, y va a costar mucho que alguien vea su buen juego, porque sí, tiene un buen nivel de juego, pero a la hora de jugar, siento yo, siento yo, que se pelea mucho por todo, que busca excusas, para poder dominar a sus rivales, que es lo que te digo, a veces, los jugadores utilizan la mentalidad, para poder meterse a sus rivales, y que los rivales, como que se desconcentren, siento yo, que Kyrgios, tiene ese problema, para poder llegar, a un buen nivel de juego, y ganar un gran slam, porque podría ganarlo, tiene las posibilidades, pero esa es su forma de ser, es lo que lo frena, a llegar a ese nivel, pero ahorita sí te digo, que tal vez Carlos Alcaraz, es el que está en el top, del futuro que se viene, porque creí que, Alexander Svev, Tsipas, y esos que te mencioné, iban a llegar antes que Carlos, porque ellos ya tienen, están entre los 25 en adelante, en cambio Carlos, apenas están los 20 años, y haber ganado, así como ganó Wimbledon, y que ya tiene su otro, este gran slam, es decir, wow, y estos chicos, todavía no han llegado, entonces creo que les falta, buscar, pero Carlos es el número uno, de este nuevo futuro, para mí, y cabal, es el número uno, actualmente, si la verdad, yo no sé como le hace España, para sacar a esos tenistas, la verdad, fuera de serie, que nos pase la receta, porque, imagínate, no sé, salió Nadal, y parecía que, iba a tardar rato, en que saliera otro tenista, y ahí está el carajo, ahí está, a ver qué pasa, con el chamaco, esperamos que le dé unos buenos consejos, porque, va a estar difícil la locura, ahorita que, ya lo va a pasar por horas bajas, es lo más seguro, entonces, a ver qué hace, cómo la mentalidad, y la tenacidad, la sobrepone, pues, vamos a ver con el tiempo, lo dirá, pero vamos a hacer una pregunta, de proyección, ahorita que vamos al US Open, que empieza a finales de agosto, a ver, tú, ¿quién crees que lo gane? Alcaraz, Djokovic, o ninguno de los dos, mira, hay posibilidades, de que Djokovic, se levante, porque ahorita, de que le ganó, Carlos Alcaraz, tiene, como que más motivación, la motivación, se le fue, más alto, que le ganara, Carlos Alcaraz, siento yo, que la motivación, lo hace más fuerte, y él es fuerte, en pistadura, es fuerte, o sea, sabemos cómo es Novak Djokovic, en pistadura, lo hemos visto, cuántas veces, ha ganado, el australiano Open, siento yo, que tiene las posibilidades, de que gane Djokovic, y aquí tenga su venganza, no sé, o sea, como tú le llames, venganza, lo que sea, es rendimiento, es renacer, pero, pero, hay posibilidades, de que, Carlos, haya ganado ahorita, Wilfredo, y diga, quiero también, el US Open, digo, quiero US Open, quiero US Open, de una vez, dos grandes slams, al mismo año, vamos a ver, y es que jugó, un gran juego, pero, lo volvemos a decir, las canchas, las pistas, son diferentes, es diferente jugar en arcilla, como es diferente jugar en césped, como es diferente jugar en cancha dura, claro, la cancha dura, cualquiera la tiene un poco más, sencilla, porque no es fácil, ninguna cancha, es fácil, pero, la pista dura, es la más conocida de todas, y hay posibilidades, de que todo el mundo lo gana, si no lo gana Djokovic, tiene las posibilidades, Carlos Alcaraz, si no lo gana, ninguno de ellos dos, y los otros, que están ahí, en el top cinco, como lo es, este, Sinner, como lo es, este, Tsitsipas, que, creo que bajó al, al quinto, porque está en el cuarto, este, hay posibilidades, incluso, yo, yo esperaba, que Alexander Sverev, este, llegara muchísimo más, pero creo que después de esa, le hizo un, que tuvo en su rodilla, si mal no recuerdo, creo que fue la rodilla, así, que, que se tuvo que hacer una cirugía, y estuvo un par de meses fuera, creía que él es el que iba, a lograr dominar, pero, lo veo complicado, no veo a alguien así, fijo, de quien podría ganar, ahorita solo tengo en la mente, a Djokovic, porque es Djokovic, y a Carlos, por haber visto, su buen, e increíble desempeño, en Wimbledon, pero no te veo a otro más, no, no logro, identificar, que otro, pueda ganar el US Open, vamos a ver, qué pasa después del, de US Open, por septiembre, porque se le niega, el gran slam del año, a Djokovic, el año pasado, igual le pasó lo mismo, el US Open, fue el que perdió el US Open, ya había ganado Australia, había ganado Roland Garros, ya había ganado Will, el faltar el US Open, lo perdió, y ya había ganado Australia, ganó Roland Garros, ahora Wimbledon, pues capaz que gane, y se le niega, es que es muy difícil, ganar los cuatro grandes slams, en un año, es difícil, entonces, vamos a ver, quién, quién, quién gana, en la última época del año, pero bueno, cerrando el tema del tenis, vamos al segundo tema de la noche, vamos a hablar de la NFL, ya va a empezar la pretemporada, en 15 días, empieza el juego, el salón de la fama, y ya empiezan los fregadazos, ahora sí, se acabaron las vacaciones, se acabó la sequía, se me hizo muy rápida, la off season, pues también porque, pues vemos otros deportes, entonces se nos hace muy, muy llevadera, este tiempo de fútbol americano, pero a ver, la pregunta, que tú eres una experta, que tú te metes al modo enfermo, igual que yo, qué te ha parecido la agencia libre, el draft, qué te ha parecido en general, porque estuvo muy calmado este año, el año pasado estuvo muy movido, Avante Adam, Russell Wilson, como que estuvo muy calmado, y ahorita tiene una bronca, porque los corredores quieren ganar más lana, y no les quieren pagar dinero, ahorita es la crisis de la NFL, pero a ver, vamos a empezar por el primer paso, qué te pareció la agencia libre en general, qué equipo mejor se armó, qué equipo te sorprendió, qué equipo fue la decepción, dame tu análisis. Mira, este, estuve viendo un par de cosas, que yo vi que como Filadelfia, perdía, este, este, jugadores, jugadores importantes, que los ayudó a llevar al Super Bowl, pero logró armarse, a pesar de haber perdido gente importante, para mí, Filadelfia fue otro equipo que logró armarse muy bien, San Francisco también es otro, que siento que está muy bien armado, pero el miedo ahí, es el mariscal de campo, que yo no confío en Trey Lance, y no sé si Brock Fordy va a estar listo para los primeros días de la temporada regular, porque por la cirugía que tuvo, no tengo claro exactamente si él va a estar listo en las primeras semanas, y no sé, no tengo pavor con Trey Lance, no confío en Trey Lance, para mí, no, no sé, no siento, no, no, no hay sentimientos ahí, este, Jets, es otro equipo que se el armó, se el armó bien, trajeron a Aaron Rodgers, este, los Jets necesitaban un mariscal de campo con quien confiar, después de todo lo que pasó en esta temporada, porque tiene un buen equipo, había armado un buen equipo la temporada pasada, pero les falló en la parte de mariscal de campo, que tuvieron esos problemas, tienen un buen corredor, y le trajeron apoyo a Aaron Rodgers en la parte de los receptores, entonces, Jets está otro equipo que sí es de miedo, este, pues está los, los Bills de Búfalo, que para mí lo que le faltaba a los Bills era tener ese corredor importante, eso que le faltaba el apoyo para Josh Allen, que, que es lo que necesita para poder ganar el Super Bowl, o por lo menos para llegar a IVA, este, están los Bengalis de Cincinnati, que también me gustó mucho que hayan forzado un poco más la defensa, y también tratar de ver cómo ayudar en esta ofensiva, para no seguir teniendo problemas de proteger a Joey Burrow, me gustó que llegara Sean Payton como el entrenador de los Broncos, que esperemos a ver que se haga el cambio, ver que surja el cambio porque tiene un buen equipo, Denver tiene un buen equipo, no es porque sea fan de los Broncos, pero vimos esa buena defensiva que les dio, que también perdieron gente, pero, pero están bien armados y necesitan ese entrenador necesario, y Sean Payton es, es él, es lo que se necesitaba, solo que también refuerza a Russell Wilson, porque después de lo que nos dio, pues, también estamos como que con miedo de que vamos a ver, pero, pero Sean Payton es, es, es bueno, yo siento que Sean Payton va a ir a apretar a Russell Wilson, para que, para que de verdad haga lo suyo, para que se ponga las pilas, este, creo que, si hubieron cosas buenas, los jefes de Kansas City también, es otro equipo que perdió un par de jugadores, pero, se mantienen ahí, no sé, estoy entre Philadelphia, jefes de Kansas City, y tal vez los 49ers, que me gustaron su, 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 su draft, su agencia libre, de, de los que, ay, no sé, te digo que, no mucho me gustó, siento que le faltaba más, tal vez me quedé un poco así con los vaqueros de Dallas, creo que, no buscaron lo que tenían que buscar, mira, sí, tienen a Tony Pollard, que al final creo que sí aceptó él, la etiqueta franquicia, que él sí está contratado, como tú mencionaste, no de los salarios, que eso vamos a dar después, eh, pero, los vaqueros, no sé, siento que algo más les falta, y no lo tuvieron, o sea, dejaron ir a Ezequiel Elliot, que obviamente no, necesitaban mantener solo a uno de esos dos corredores, pero no sé, no me gustó su draft, no mucho, disfruté el draft, eh, los Santos de Nuevo Orleans, que tienen a Dercar, eh, los Raiders, que para mí, los Raiders, es uno de los que está, en, en problemas, ¿no? Con eso de que no sabemos qué va a pasar con Jimmy Garopolo, ahorita el problema de Jacobs también, de Van de Adams, que anda ahí en un lío, siento que los Raiders, es uno de los equipos que, que estaban bien, pero que se vino abajo, por todos esos problemas, que se les apareció de la nada, ¿no? O sea, yo solo cuando escuché, no hay certeza de Jimmy Garopolo, dije, ¡ah, Dios! Y lo peor de todo es que los Raiders, dejaron ir, a Ezequiel, segundo Mariscal de Campo, que había jugado cuando no jugó Derecar, que sepan los Broncos, entonces dije, ¿y ahora qué? ¿qué, qué, qué va a pasar? El draft, que yo impresionada con el draft, que sí, pues quedaron los Mariscales de Campo, los, los tres primeros que fueron seleccionados, que estuvo este de Alabama, que se vio ahí para las Panteras de Carolina, luego que uno se fue para los Potros, este, Levi, que era uno de los que yo creía que iba a ser en la primera ronda, y al final lo jalaron en la segunda ronda, y se fue a los Titans, este, que ya, pues ahí ya, y es cuestión de saber quién va a ser el Mariscal de Campo, porque se decía desde un principio que tal vez no Ryan Tannehill, pero sería Malick Willis, y no muy, tal vez este nuevo Mariscal, el Levi, que ayude un poco, porque, pues, se tiene a Derrick Henry, y que hace poco contrataron a DeAndre Hopkins, entonces, habría que ver también los Titanes, que logró armarse bien, solo trayendo ahí a DeAndre Hopkins, habría que ver, pero sí, para mí, creo que fue entre Filadelfia, jefes de Kansas City, y San Francisco, que se ha mantenido, tener un buen equipo, un equipo que puede llegar al Super Bowl. O sea, tú ves que el Super Bowl se puede repetir, Kansas City, Filadelfia o no, o pueden estar los Lions, o los Bills van a ganar por fin. Ay, mira, no sé, es que sí está complicado, por eso te decía, con los Bills, lo que ellos necesitan en Fortaleza, es un buen corredor, es la ayuda a Josh Allen, porque no puedes darle todo a Josh Allen, que es lo que yo decía, Josh Allen, le dan toda la presión a él, que tiene que correr, que tiene que lanzar, que tiene que esquivar a los defensivos, no tenía a ese corredor, y espero que con el que vino, que es Letavius, no estoy mal, no, no me acuerdo quién es, pero es uno de los buenos que está ahí, ahorita no tengo craneado a todos los corredores, y a todos los, pero creo que ahorita sí lo puede hacer, hay posibilidades, pero siempre tienes ahí a Kansas City, y tienes a Joyboro, que son los Bengales de Cincinnati, entonces, ahí es donde está el tope, yo siento que estos tres, se van a enfrentar con todo, pero habría que ver qué tal Aaron Rodgers con los Jets, porque es lo que se viene, es lo que todo el mundo está esperando, cómo va a ser esa conferencia americana, que va a estar dura, que todos están duros, y todavía le falta saber si Sean Payton puede arreglar a los brocos, y poder darle pelea a los jefes de Kansas City, o sea, esa división americana es la que más espera, en cambio la división nacional, yo veo Filadelfia y San Francisco, que otra vez ellos pueden pelearse, esa final de la conferencia nacional, no veo a Dallas, por más que me duela en el fondo de mi corazón, y quisiera decir Dallas, Dallas, no los voy a seguir viendo, hasta que no saquen a Mike McCarthy, es más, hasta que no cambien a Jerry Jones, hasta que renuncie a Jerry Jones, pero eso no va a pasar, ¿verdad? Entonces, mis queridos fans de los vaqueros, vamos a seguir esperando, a ver cuándo llega esa oportunidad, esos tiempos de oros, que habían tenido, antes de que se fuera Troy Aikman, que fue el último que logró ganar un Super Bowl, para los vaqueros, que yo pues no lo pude ver, en realidad solo lo veo ahí en los videos, pero así en vivo, en vivo, no, porque en ese tiempo, solo era una, una bebé, de uno, año creo yo, no me acuerdo, pero, pero sí, o sea, era muy chiquita para yo saber, cómo se jugaba eso, entonces, para mí, los vaqueros no han ganado, y yo todavía no he podido disfrutar una victoria a los vaqueros, no veo otro, por ejemplo, está, la división en donde están los Packers, los Osos, los Vikingos, y los Leones, yo no veo que los Packers, vayan a resurgir, después de que se fueran Rodgers, este, los Osos, ahí van en camino, pero tampoco, los Vikingos, tienen la posibilidad de volver a ganar ese liderato, pero, creo que los Leones del Troy van a querer venir con más fuerza, pero no veo que lleguen más allá de, de Playoffs, no, no lo veo, del otro, otros que están los Bucaneros de Tampa Bay, los Santos, este, las Panteras de Carolina, este, Atlanta, Atlanta, tampoco veo a esos en el Super Bowl, tal vez a uno de ellos lo pueda llevar a Playoffs, que sería Santos, creo yo, más en Santos, Panteras podría, porque creen que con la llegada de este chico de Alabama, que ya olvidé el nombre, este, pueda, pero no, siento que la división podría ganarla, los Santos de Nueva Orleans, aprovechando que ya se fue Tom Brady y a los Bucaneros, entonces los Bucaneros empezaron ya a construcción, para ver quién puede hacer su marescal de campo, entonces, no veo a nadie, y ya está San Francisco, está Rams, está Seattle, que tal vez quiera echar la ayudadita en Seattle, y está Arizona, que yo en zona ya no la veo ahorita, o sea, ya no la veo tan fuerte, veo San Francisco, entonces, solo me queda San Francisco, y sí, está Gigantes, todavía me queda Gigantes, todavía me queda, este, los Commanders, pero Gigantes ahorita están con ese problema en su corredor, sí, le dieron una cantidad millonaria a Daniel Jones, pero no los veo en un Super Bowl, entonces, de la Liga Nacional, solo veo a Philadelphia, que pues viene de estar en un Super Bowl, y a San Francisco, que pudieron llegar al Super Bowl, si no se les hubiera dado todo ese hospital, que se les dio en esa final, este, de conferencia, entonces, no veo a otro equipo, hasta el momento no, habría que ver ya la temporada, y te diría, ah, tal vez sí, haya otro equipo que pueda, pero ahorita, si decimos de ahorita, ahorita, yo solo te veo a los 49ers, y a los, las Águilas de Filadelfia, en cambio, americana, sí, me es más difícil decirte quién puede llegar, porque puede ser que otra vez Repita Harris de Kansas City, pero puede ser que no, es que no se sabe, porque, pues, tú sabes que la NFL en la temporada regular, una vez yo platicando con una amiga, que en la temporada regular, todo el mundo se gana, todo el mundo, ta, 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 y en los playoff, como que hay una tendencia, entonces, no sabes si la NFL es una liga de tendencias, entonces, pues todo el mundo se va con Kansas City, pero capaz de que no tiene una buena temporada, se lesiona Mahomes, no sé, y, y en la, por ejemplo, yo no le creo a Filadelfia, pues todo el mundo dice que Filadelfia puede repetir, yo no le creo a Filadelfia, no sé por qué, los vaqueros de Dallas, pues siempre es un enigma, porque no ha tenido malas temporadas, solamente que en playoff se nos caen y pierden. Ajá, ajá, exacto, exactamente, o sea, porque Dallas, los últimos años no ha tenido malas temporadas, o sea, lo más que en playoff, el juego bravo los pierden, pues. Así es, Dallas tiene bien una buena temporada regular, pero llega a playoff y es cuando se caen, o sea, se destruyen por completo, dices, ¿qué pasó aquí? Habías tenido tus buenos partidos en temporada regular, y llegas a playoff, que sabes que aquí es ganar o morir, y en vez de ganar, se me muere, entonces, ese es el problema de Dallas, playoff es su talón de Aquiles, por completo, por más que solo ganen un partido, o no ganen ninguno, se caen, no logran llegar a esa final de conferencia, que muchos esperan que lleguen después de tantos años, pero también es otro que dices, no sabemos qué esperar de balas, por más que yo quisiera decir, Dallas para Super Bowl, no, es muy difícil saber si Dallas tiene las posibilidades, porque sí, te muestran una buena temporada regular, pero llegan a playoff, y se desbanca todo, se destruye, y dices, ¿quiénes son estos? Estos no son los que jugaron en temporada regular. Exactamente, y el equipo del Morbo, como yo veo los vaqueros de ahora por Morbo, es un equipo que tiene más Morbo por ver, pues como tú lo comentabas, son los Broncos de Denver, ahora con Sean Payton, ahora vamos a ver si no pasa lo del año pasado, porque todo el mundo dice, ya está el equipo, ya está el equipo, falta el coreback, pues no, no sé, Wilson, y se fue toda la basura, entonces, vamos a ver qué pasa con los Broncos, es una división muy brava, los Raiders traen un relajo, los Broncos, los Chiefs, y pues ahí los que sea, pues yo pienso que de las divisiones más calientes, pues de las divisiones más calientes va a ser la de Nueva Inglaterra, la de Miss Steelers obviamente, porque nos vamos a dar con todo, y la de Denver, y las demás, pues a ver qué pasa, pues está la de Dallas, que se va a pelear con Filadelfia, como siempre, los gigantes, que es un enigma, los gigantes, a ver qué pasa con ellos, por la división de los Niners, pues los Niners, si no ganan ahorita, ya se va a ir toda la basura también, porque siempre digo, qué equipo tiene más presión de ganar ahorita, los Bengals, los Bills, y los Niners, porque para mí son los tres equipos que tienen más presión de ganar, porque por lo de la agencia libre, si no ganas en máximo tres años, se desvala, se desvala, se desvala, se desvala el equipo, y otra vez volver a empezar, entonces, ¿tú crees que esos son los equipos que más tienen presión de ganar esa temporada? ¿Los Niners, los Chih, los Niners, los Bengals, y los Bills? Fíjate que sí. Porque no matemos a los vaqueros, porque los vaqueros tienen como 20 años, es 30. No, eso es, no, eso es ya, con todo el dolor en mi corazón, los vaqueros ya sabemos que desde que se fue a Trey Ekman, estamos pidiendo otra vez, pero no hay manera, entonces, eso siempre tiene presión, y cada vez que escucho que dicen, por ejemplo, cuando hacen un top 5 o algo, y ponen a vaqueros, yo digo, no, vaqueros ya no tienen presión, vaqueros lo tenían desde hace rato, si no lo ha aprovechado, este año sí, Peef sigue manteniendo esa presión, porque la tenía el año pasado, y la tenía súper fuerte, ahorita pues ya se le quitó un poco la presión, porque vienen más, vienen los Bengales de Cincinnati, porque J. Murrow es otro que viene con presión de querer volver al Super Bowl, o sea, ya fue al Super Bowl, pero quiero volver, sí veo a los 49ers, porque estaban cerca, cerca de llegar al Super Bowl, si no hubiera sido de verdad, por todo el hospital que se le dio en esa final de conferencia, entonces, los 49ers la tienen bien apretada, y sí siento yo que es un equipo que está muy presionado para ganar, no es que Kansas City esté presionado, pero quieren que se repita esta nueva, ¿qué te digo?, un nuevo legado de que otro equipo llegue a reinar dos veces consecutivamente, entonces, tal vez esa sea la presión de Kansas City de ganar este año, que logren ganar este segundo Super Bowl consecutivamente, y otros, digamos, estamos diciendo cinco, que ya te llevo a los Bills, ya te llevo a los Bengales, ya te llevo a los 49ers, y te meto a gente de Kansas City, otro que podría tener presión de volver a llegar al Super Bowl, pero no le veo tanta presión, tal vez serían los Aguilides de Filadelfia, porque pues llegaron el año pasado, quieren volver a llegar, y obviamente seguir manteniendo ese liderato ante los laqueros de Dallas, entonces tal vez esos cinco yo te diría que se le ve medio, medio la presión, pero el número uno sí sería los 49ers, luego le vendrían los Bills de Búfalo, y ya después le vendrían los Bengales de Cincinnati, jefes de Kansas City, y Águilas de Filadelfia. Vamos a ver quién gana de los tres, a ver qué, o sigue ganando Kansas City, otra hegemonía, maldita sea, digo, o capaz que mis estilas son campeones, uno nunca sabe, y nos ponemos un fiestón todos, porque, nadie habla de Pittsburgh, nadie habla de mis muchachos, entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si callamos bocas o no. Tus muchachos están bien, están bien, el problema es que sí, también es una división muy reñida, porque tienes a los Reyes de Baltimore, que mira, sí le dieron su contrato a la Mark Jackson, pero trajeron a Odette Beckham Jr., que quien sabe, tal vez funcione, tal vez no funcione, tienes a los Browns, que muchos creen, que yo honestamente, yo no, para mí no, los Browns van a ser el último equipo, porque yo no creo, por más que digan, este es el año en que de Sean Watson, se va a levantar, yo no creo, yo no creo, yo no lo veo, es más, te digo que los Browns van a quedar de último, para mí, según yo vi el calendario, yo no creo que la tengan tan fácil, es para ser tan grande, es cierto, tengo un par de jugadores, que son muy buenos, como lo es su corredor, como lo es este defensivo, que también es espectacular, ya olvidé el nombre también, pero no es tanta gente, o sea, sí, tienen a Mary Cooper, su resultor también, pero no es como decir, ah, son tan fuertes, cambio, Bengali es, Ravens, y entonces Steelers, sí la tienen, Kenny Pickett, vimos que tenía el talento, lo tiene y sí, sí, veo que tiene ese talento, Kenny Pickett, y tiene a su gente, tiene a Pickens, que también es otro, que vio espectaculares jugadas, en la temporada pasada, entonces, ahorita ya es cuando ya, ya están bien formaditos, ya se tienen que hacer bien, entonces, para mí, en esa división, esos son los tres equipos apretados, quién va a ser el líder, quién va a liderar, es la pregunta del mío, porque sí, puede ser que sea Steelers, pero puede ser que otra, ¿tú quién crees que gana en nuestra división? Mira, no te quiero romper el corazón, pero para mí va a ser, siendo los Bengali es de Cincinnati, ¿por qué? o sea, o sea, nadie nos tiene fe, pues está bien, pues que nadie nos tenga fe, platicamos, platicamos después del Royal Rumble, a ver cómo, pero no es que no le quiera tener fe, pero es que te digo, Bengali es de Cincinnati, se han visto bien, o sea, solo la llegada de Jay Burrow, los mejoró, en un momento que dices, no te la puedo creer, entonces, está difícil, no es que no, mira, por mí, si Bengali es va de primero, por mí, sería espectacular, que los Steelers se queden con el segundo puesto, ya después que vengan los Ravens, y de último los Browns. Sí, vamos a ver que, vamos a ver, tú dices los Bengals, yo digo los Steelers, entonces, vamos a ver quién latina, entonces, sí, porque nadie habla de muchachos, está bien, pues que, está bien, pues, que nadie hable de nosotros, porque vamos a ver el golpe, él voy a ver el Super Bowl, y nadie nos tenía fe, nadie nos tenía fe, pero ahí vamos a luchar por el campeonato, ojalá, que así pase, y a ver, una pregunta ya para cerrar el tema de la NFL, ¿qué esperas de la temporada? Cada temporada de la NFL, ¿qué es lo que esperas? ¿Esperas buenos partidos, buenos fregadazos, que un equipo dé la sorpresa, porque siempre hay historia, la historia del underdog, la historia del equipo que no estaba en el radar y del golpe, pero cada, cada que empieza una temporada de la NFL, ¿qué es lo que esperas? Es como cuando vas al cine, veo que a ti te gustan las películas de Marvel, y después hacemos un especial de películas de Marvel, si gustas, ¿qué es lo que, cuando tú vas a una película, tú vas a entrar a la sala del cine, ¿qué esperas de la película que esté buena? No sé, cada vez que empieza la temporada de la NFL, ¿qué es lo que esperas, en general? En general, espero que sean buenos partidos, en general, siempre espero la emoción, el que me hagan brincar de la cama o de la silla, y decir, ¡ah! Touchdown, ¡uh! ¡Colme Camp! O sea, espero buenos partidos, y sí, también a veces me agradan las sorpresas, aunque a veces digo, ¡eh! La NFL es sorprendente, y sí, es que sí, la NFL a veces me sale con sorpresas inesperadas, todos los años más de algo dices, ¿qué? ¿Es en serio lo que está pasando esto? Entonces, aunque no te guste a veces, como que una parte de ti dice, ¡ay! ¡Qué emoción esta! Estas sorpresas que no te esperabas. Entonces, lo que más siempre espero de la NFL son esos partidos emocionantes, esos partidos que ves con atrapadas inolvidables, con defensivos que hacen grandes cosas, corredores que se ponen a correr tantas yardas, espero esos partidos emocionantes, y que cada uno de los jugadores haga su buen desempeño, ¿no? Eso es lo que me motiva siempre cuando llega la temporada de la NFL. Pues sí, es como cuando vas a entrar a la sala del cine, ahorita estamos afuera del cine, pues esperando la hora de entrar para ver la película, esperamos de que la película esté buena, y que el final sea bueno, porque a veces la película puede estar buena, pero al final no sea tan bueno. Yo pienso que el año pasado el Super Bowl estuvo bueno, me gustó, entonces redondió lo que fue una temporada muy loca, de por si todos están locos, una temporada muy loca el año pasado, entonces vamos a ver quién gana el Oscar como el mejor actor, como la mejor película, a ver qué equipo gana, como el mejor director, a ver, ahorita ya vimos a Andy Reid, ya glorioso, ya en su primer día en la oficina, y I'm back, dijo, ya estamos de vuelta, porque ya empezaron los training camps, entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a darle pie al tercer tema de la noche, al último, pues tú y yo, pues nos gusta la WWE, entonces ya estamos en la época más difícil del año, la época post-Wrestlemania, porque esta es la época donde se construyen realmente las estrellas, porque tú sabes que el Royal Rumble, el camino a WrestleMania, pues invitan a muchos que ya fueron leyendas para llenar el evento, pero después del WrestleMania, después del Raw, del WrestleMania, como dicen, empieza donde las estrellas, se crean, ahora sí, ¿qué te ha parecido, por ejemplo, los tres eventos que ha habido, después de los eventos que fue Backlash, con Bad Bunny en Puerto Rico, estuvo muy caliente, yo pienso que la regaron en el main event, porque debió haber sido Bad Bunny, porque después de la lucha de Lesnar contra Cody Ross, como que la gente le dio un bajón, no, andaba bien prendida con Bad Bunny, es buen luchador, Bad Bunny, no pensé que, no me gusta mucho que metan a, a artistas así, a luchar, yo sé que es entretenimiento, pero, pero no me gusta, no, no, no soy muy partícipe, pero pienso yo que Bad Bunny lo hizo bien, que no hace bien el muchacho ahorita, pero que te, un análisis, antes del, del Summer Slam, ¿qué te ha parecido los tres eventos que fue Backlash, que fue Night of Champions, y que fue Money in the Bank, ¿te han gustado o no te han gustado? Mira, siempre me, es que actualmente sí, la WWE, sus eventos, me han dejado con un mal sabor de boca, a veces digo, ¿por qué no pasó esto? ¿o por qué pasó esto? Tú lo dijiste, ¿no? O sea, se entiende que es entretenimiento deportivo, pero a veces como que no gusta mucho cuando llegan, este, artistas, y todo ese río, entre artistas, o sea, yo ni siquiera soy fan de Bad Bunny, no, no, no me agrada, no me agradó, para mí hubiera sido genial que ganara Damon Priest, pero sí, su lucha estuvo muy bien, este, quedó muy bien, terminó muy bien, o sea, sí, es un buen trabajo, hay que, hay que darle el crédito de que sí, pues, lo hizo bien, entretuvo bien al público, y, y no, pues, no, no decepcionó, pero sí siento que han habido otras cosas que siento que, mejoría, por ejemplo, llegan a Aero Champions, sentí que le dieron muy fácil, o que ya se sabía que Seth Rollins iba a ser el campeón, el nuevo campeón peso pesado, y no me gustó mucho, no quedé satisfecha, pero, pero, sí, me encanta que esté todos los días activos, que busque, este, la manera de, de seguir activo, que quiera defender sus títulos con retos abiertos, incluso, no solo va a, no solo se queda en Raw, sino que va a NXT también, entonces, eso me gusta, eso me gusta de Seth Rollins, que sí está manteniendo el título, con respecto a lo que está pasando también con Roman Reigns, bueno, ok, va, está teniendo ahorita su, 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 partir la facción, de ya terminar esa facción, como toda facción que se tiene que terminar, y que tiene que ver, algo que los arruine, alguien que les dé, el, la cuchillada por la espalda, o sea, o sea, se espera, ¿no? Entonces, pero, pero, pero él es el campeón, él es el campeón universal, y siento que como, tiene tres cinturones, ya le falta que le den otro, ya, ya, tiene los dos y otro más. Mira, es lo que yo te digo, como campeón, siento que tú tienes que concentrarte con campeón, y concentrarte en defender tu campeonato, en estos tres eventos que pasaron, no defendió el campeonato, y sí me molestó que ni siquiera lo defendiera en Night of Champions, que es el evento de defender todos los campeonatos, y él no lo defendió, cosa que también molesta mucho, porque pues, eres campeón, y el evento se titula Night of Champions, Champions, o sea, defiende tu título, entonces, es otra cosa que todavía me tiene con mal sabor, de que él siga sin defender, es cierto, está participando, ok, pero, ¿y el campeonato qué? ¿y las oportunidades para las estrellas? ¿dónde queda? ¿dónde está? Es cierto, ha ganado, ya va a cumplir el año, creo que ya, ya no sé ni por cuántos días está, el hombre con, no, ya tres, tres, tres años o cuatro, creo que van, con ese título, y, y ha ganado, y algunos sí, al principio estaba ganando bien, pero ya la mayoría de sus victorias, ha sido por interferencia, que se nos cae el árbitro, para variar, que alguien llega a hacer algo para ayudarlo, o sea, ya, ya es mucho la forma en que él gana, sí, estuvo bien cuando ganaron con Kevin Owens y Sammy Zane, estuvo bien que le ganaron a los susos en este último, que fue Money in the Bank, pero ya mucho, este, el Money in the Bank, que fue el último evento que vimos hace poco, me gustaron los dos, los dos, este, que ganaron, este, yo, la, yo Sky, que ganó ese, ese maletín, creí que iba a ser Bailey, yo también, pero al final no, al final no, y si estaba, estaba reñido, porque Becky Lynch también era otra, pero yo dije, no, yo creo que a ella la van a seguir queriendo, en ese peudo que tiene con Trish, entonces, yo decía, ¿qué va a pasar entre Io y Bailey? y al final pues fue Io, en el Money in the Bank masculino, sí, había mucha gente que tiene potencial para ser campeón, pero Damian Priest se miraba, y se decía, y se rumoreaba, y la verdad es que sí, tiene talento, a él, como te digo, lo veo desde que estuve en NXT, él ganó ese campeonato norteamericano, entonces, el haber ganado ese maletín, ese dinero en el banco, le va bien, la pregunta es, ¿en qué momento lo va a canjear? ¿cuándo lo va a canjear? Porque ahorita, pues Finn Balor está tratando de tener ese peudo con Seth Rollins, este, de llegar a ese tiempo, esa época en donde, pues Seth Rollins le arrebató ese campeonato universal, que en realidad lo ganó Finn Balor en esa época, y que prácticamente ya se iba a cumplir, este, dos años creo yo, tres, no sé cuánto, porque fue precisamente en SummerSlam, que Finn Balor ganó, y se convirtió en el primer campeón universal, y se lo arrebató a Seth Rollins, pero, me lo están enterrando al muchacho, o sea, le ponen, pierde, 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 o sea, ¿cuándo va a ganar? O sea, exacto, estos últimos eventos, han tenido luchas que tú dices, ¿por qué no los ganó? Por ejemplo, en Razomenia me frustré tanto, me frustré mucho, que me lo hayan hecho perder, tú tienes que ganar, sí, totalmente, él tenía que haber ganado, él no tenía, porque me lo bajaron, entonces sí, ahorita se está apoyando mucho, con el grupo, con la facción de Judgment Day, que va bien, está bien, está Rhea, que es campeona, este, ahorita Dominic, que pues es un gran ahí, que todo el mundo lo odia, y hoy en la noche, se ganó el campeonato norteamericano, a Wesley, que Wesley ya está cumpliendo 270 días, el más reinante del campeón norteamericano, pero se lo arrebató Dominic, porque pues ahí llegaron a interpedir, este Denian Priest, este Finn Balor, y obviamente Rhea Ripley, y pues actualmente ya hay dos campeonatos, en esa facción, está Rhea con su campeonato femenino, y Dominic, que tiene el campeonato norteamericano de NXT, entonces ahorita está Denian Priest, con el Money in the Bank, entonces ya solo faltaría saber, qué va a pasar con Finn Balor, que sería agradable, que ganara el título, porque sí puede ganarle a Seth Rollins, ya lo ha hecho en otras ocasiones, entonces puede quitar el campeonato, y puede convertirse, y así la facción se hace un poquito más grande, pero sí tengo mil leves sospechas, por lo que puede pasar en un futuro, que después de SummerSlam, viene Survivor Series, y en Survivor Series, se supone yo, y según siguen, la línea de qué es Survivor Series, que es cuando marca contra marca, entonces siento, que puede que sí, pero pueda que no, porque creo que están esperando, a que aquí sí hago un spoiler, diría Paul Heyman, de que quieran que Seth Rollins, y Roman Reigns, se enfrenten, en Survivor Series, para saber, quién es el mejor campeón, pues para qué haces dos campeonatos, y los vas a juntar, o sea, no tiene caso, aquí ya no más unificación, ya no más juntaderas, aquí es de saber, quién es mejor, no poner el título en juego, porque siempre ha sido así, en Survivor Series, siempre se enfrentan, como que las mejores, los mejores campeones, de las diferentes marcas, me imagino yo, o el clásico, de juntar a tus mejores equipos, tus mejores atletas, de la marca SmackDown, y tus mejores atletas, de la marca Raw, pero siento, que en lo personal, creo que quieren, juntar a Roman Reigns, y a Seth Rollins juntos, para enfrentarse, y saber, quién es mejor, no poner los títulos en juego, simplemente saber, quién es el mejor, entre ellos dos, siento que eso, es lo que pueden llegar a pasar, y por eso, no le van a dar, el título a Finn Balor, que sí me molesta, porque creo que Finn Balor, merecía, ese título, y si no hubiera ganado, Seth Rollins, AJ Styles, también hubiera sido, un gran campeón, creo que lo hubieran decido, pero, para mí, y en mi opinión, creo que a Seth Rollins, le dieron ese campeonato, precisamente, porque quieren, a Survivor Series, para decir, bueno, tengo a mi campeón de Raw, que se puede enfrentar, al campeón, de SmackDown, que es Roman Reigns, y como ya dicen, que ya Roman Reigns, ha derrotado, a medio, a medio atleta, a media superestrella, entonces, creen que Seth Rollins, pueda ser, él, él, esa, él, esa superestrella, que lo derrote, por lo menos, no para quitarle el título, sino por lo menos, para decir, mira, yo soy mejor campeón, que tú, porque eso es lo que está, dando a entender ahorita, Seth Rollins, yo me estoy poniendo, como mi título, yo estoy todas las noches, trabajando, mientras que tú, no te apareces, no defiendes tu título, no haces nada, entonces, por eso creo yo, que Seth Rollins, tiene el título, y lo va a seguir manteniendo, hasta que llegue, Survivor Series, en qué momento, es que Damien Priest, puede hacer, canje, el maletín, eso es lo que yo me pregunto, porque no veo, en qué momento, en qué hora, y contra quién, es que yo siento, que lo va a canjear, pero no por los títulos mundiales, lo va a canjear, por el Midcard, lo va a canjear, contra él, yo pienso que, en WrestleMania, va a luchar, L&I, contra Damien Priest, spoiler, ahí te la pongo, porque L&I, ahorita anda muy caliente, el amigo, le va a quitar el título, a Austin Theory, porque Austin Theory, lo subió mucho Vince, y ahorita como dicen, que la etapa creativa, la tiene Triple H, y le da miedo, porque le preguntaba mucho, por qué no ganó el Money, in the Bank, porque, como que no confía mucho, quieren que caliente más, el amigo, siento yo. Fíjate que sí me sorprendió, porque si vi ese Money, in the Bank, y se dio en el público, que quería, que él ganara, y yo decía, pero qué, o sea, es cierto, sí, tiene madera de superestrella, pero, a él no lo veo todavía, manera como campeón, tal vez sí, como tú dices, campeón estadounidense, tiene madera para un campeón, pero para un campeón grande, no siento que lo tenga todavía, en cambio, Damian Priest, tiene el talento para un campeón grande, pero, si lo ve, si lo veo, por lo menos, ganar un campeón pesado, ese campeonato pesado, que tiene Seth Rollins, lo puede tener Damian Priest, es que, para que alguien le quite ese título, a Roman Reigns, tiene que ser alguien grande, alguien, que es que te digo, desearía, que Randy Orton, regrese, pero no hay manera, porque sigue teniendo, con lesiones, exactamente, ojalá, esperamos que sí, pero si alguien como Randy Orton, le quita el título, entonces, ya hay manera, de traer a otra superestrella, y quitarle, entonces, ahí podría aprovechar, ser Damian Priest, y ganar el título, porque sí, tiene manera de poder ganarlo, y tiene manera de poder utilizar, un cinturón grande, pero está, el problema, de que ahí sigue Roman Reigns, de que ahí lo siguen levantando, y lo siguen manteniendo, cuando ya ha pasado, más de cuatro años, y no hay manera, y sus últimas victorias, han sido, por pura, de que él siga siendo el campeón, porque no han sido ganadas, justamente, ahorita, se va a enfrentar, a, a, a Jey Uso, que de seguro, va a ser por el campeonato, eh, pero no lo va a ganar, lo va a volver a perder otra vez, otra vez, entonces, la, ahí es de buscar quién, quién va a quitar el título, a menos a que él diga, miren, voy a dejar vacante el título, es que es la única manera, para saber, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer, entonces, hay que buscar, alguien, pero, han bajado tanto, o sea, el tener a Roman Reigns, como el grande, ha hecho a que, muchas de las superestrellas, que tienen el talento, se han bajado, porque, pudo haberle ganado, Finn Balor, claro que sí, pudo haberle ganado, pudo haberle ganado, a Jey Styles, claro que sí, pudo haberle ganado, a Jey Styles, pudo haberle ganado, H, claro que pudo haberle ganado, H, pudo ganarle, en ese, Razomenia, pudo haberlo dicho, Daniel Bryan también, pero, pero no, pues, o sea, decían no, y las interferencias, y la ayuda, obviamente, pues, no dejaron que ganara, entonces, ahorita ven, a los que ya ganó, ya ven como, no lo va a poder lograr, entonces, ese es el problema, no hay manera de saber quién, porque ya me bajaron a todos, los que sí tenían posibilidades, y ahorita no encuentran a alguien, que pueda dar la talla, de quitarle el título, entonces, ¿a quién tienes para que puedas darle oportunidad a otros? Solo tienes a Seth Rollins, solo tienes ese campeonato, pero quieren que Seth Rollins, llegue a crecer como mejor campeón, y como te digo, para mí ese spoiler, es de que quieren que se enfrente contra Roman Reigns, para que así ya, se caiga un poco más, el nivel de Roman Reigns, y diga, ah, Seth Rollins, entonces, que alguien le quite el título a Seth Rollins, y Seth Rollins diga, bueno, me voy a SmackDown, y te quito el título a Roman Reigns, siento yo que esa, podría ser la única posibilidad, para ya, sacar a Roman Reigns del, del, del título. Pues a ver qué pasa en Summer Slam, a ver qué, qué, qué deriva en, en 15 días Summer Slam, ¿no? En 15 días, o la semana que entra. El primer fin de semana de, de. Agosto, ¿no? Ya que, ya que está la cartelera, entonces, se vislumbra que va a ser una gran función, como siempre, va a ser en el Forfield de Detroit, que no tenía un evento grande, desde WrestleMania 23, ¿no? Entonces, vamos a ver, qué, qué desemboca ahorita, WrestleMania con Rumba Sobald, y después a, a Royal Rumble, y vamos a ver si todas las teorías, se, se compaginan, ahorita que, pues después de la venta de, de W, de WWE, pues ahorita están en cambios, entonces, vamos a ver. ahorita también, incluso ya hay una, una, ya hay un, una cartelera, que es la de Brother Rosie, con Shayna Baszler, ah, sí, exactamente, cómo va a ser, el modo de su, de su pelea, que ahí, podrían poner, este, estilo, estilo UFC, porque ambas, dominan, ese, ese, esa lucha, entonces, habría que ver, si no lo hacen así. Ese no la veía venir, la traición, no, ese sí, esa sí, no la veía venir, me gustó, me gustó, porque se ve muy creíble, la otra bien loca, que le empezó a pegar a Ronda, y la vendió muy bien Ronda, ojalá que, que sea una buena lucha, que, 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 porque hay rumores de que Ronda ya, ya se aburrió, ya se quiere ir a su casa, entonces, vamos a ver qué pasa, porque, eso sí, eso es lo que me gusta a veces, la lucha libre, la sorpresa, y eso fue una sorpresa que, pues nadie la veía venir, entonces, pues, vamos a ver que sea una gran función, en, en, en Summer Slam, a ver qué se, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, pues con este tema, pues cerramos el live, antes que nada, pues quiero agradecerte por esta plática, se puso muy buena, la verdad, como siempre, platicar contigo es un placer, porque tenemos muchos temas en común, y, pues, nos platicas se ponen muy buenas, espero que te la hayas pasado bien, en nuestro tercer episodio, que sean, los tres, de muchos más, esperemos en, en un futuro de la temporada de la NFL, ya nos metemos con las películas de Maru, luego, luego hacemos un live de películas de Maru, uno nunca sabe. Buenísimo. ¿Algo quieres agregar para cerrar? Bueno, pues, como siempre, agradeciéndote a ti, este, por la invitación, a las personas, a todos los que nos estuvieron viendo, a los que nos ven en el reprise, también, muchas gracias, y saludos a todos, de verdad, pues, yo feliz y encantada de la vida, de hablar, de los deportes, cualquiera de los deportes, incluso también, cuando tú quieras, me dices, ya nos ponemos a platicar con las películas de Marvel, o incluso DC, que también ahí tiene sus, sus tronques, pero porque también soy fan de DC, pero cualquier tema que tú quieras, yo apuntadísima, tú me dices cuándo, y ahí vamos, y nos echamos otra vez la plática, la verdad es que es súper entretenido, me encantó otro live más, y esperemos que por muchos más, ahí nos estamos platicando, y como ya viene la temporada de la NFL, ya vamos a andar ahí, más plática y más plática, pero como siempre, muchas gracias a ti, por la invitación. Ahorita estás de vacaciones, con tus lives, ¿no? ¿O cuándo regresas? ahorita sí, sí, me mató de vacaciones. ¿Le hiciste desintoxicarte, un rato así desintoxicarte? Sí, totalmente, sí, no, ahorita sí, este, estuve totalmente fuera de los en vivos, solo estar en mis redes sociales, pues, echándoles ahí, de que sí estoy atenta a todo lo que está pasando, no se preocupen si estoy viva, pero sí le di, pues, pausa a los lives, pero que estoy viva, estoy viva, y por eso hay en las redes sociales, echándome ahí, de que miren, aquí estoy, aquí estoy activa, no estoy activa, andío, estoy detrás de cámaras, todavía sigo ahí, echando el trabajito, estando al pendiente, de cómo están las cosas. Ah, pues muy bien, no, pues muchas gracias, pues hasta el siguiente episodio. Hasta el siguiente, primero adiós. Primero adiós, exactamente, pues la próxima semana vamos a tener muchos lives, lo estamos anunciando, es difícil, es difícil, compaginar agendas, pero ya aproximadamente nos vamos a reactivar más, antes de meternos al modo enfermo, en la NFL, que ahí sí, queremos hacer 20 lives, como el año pasado seguido, voy a acabar liquidado otra vez, por el cerebro chupado, entonces espero que me apoyen en esta cruzada, en esta meta, que queremos lograr. Pues nada, besos, abrazos, pórtense bien, coman frutas y verduras, besos. Bye. Bye.